Hoy en la sección más breve, el cine minuto de Tortuga Roja. Esta animación es una producción francesa, belga y japonesa dirigida por Michael Dudok de Witt, que nos cuenta la historia de un hombre y su trascendencia por la vida. Uno de los recursos más importantes es la parte onírica, surrealista y sobre todo metafórica para poder proyectarnos todos estos temas de vida, de amor y de trascendencia existencial. Uno de los personajes principales es la banda sonora de Logan Pérez del Mar, que realmente conmueve y emociona por cada cosa que uno observa en esta animación. Y bien Cinematropios, este fue el cine minuto de Tortuga Roja. Nos vemos en el próximo aquí en Cinematario Reviews. ¡Gracias!